¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañés. La vez anterior dibujamos aves pequeñas. Ahora vamos a dibujar una un poco más grande. Vamos a dibujar un águila. El procedimiento será más o menos similar. Vamos a partir de una esquematización simple. Vamos a dibujar un óvalo más o menos grande para el cuerpo. Un óvalo, en este caso, mucho más pequeño para la cabeza. Y vamos a dibujar el cuerpo del ala. La cola. Y las garras. El pico será relativamente pequeño, arqueado, angular. El ojo va a ser un medio círculo. Como siempre, estas líneas solo nos sirven como referencia. Podemos modificarlas en cualquier momento. Por ejemplo, aquí voy a desplazar un poco hacia la izquierda el ala. Y voy a seguir haciendo algunos trazos para identificar los grandes grupos de plumas. Y el contorno general del ala. El grupo externo de plumas, las plumas primarias, van a ser mucho más grandes. Y se van a ir abriendo como si fuera un abanico a partir de este punto, de este ángulo. En esta ocasión, yo estoy utilizando un portaminas porque me permite una línea más definida y más detalles. Pero también se puede utilizar un lápiz convencional de grafito. Es recomendable utilizar un lápiz duro, un lápiz graduado en H, para que sea más fácil borrar, en caso de que haya que hacer correcciones. El águila que estoy representando va en vuelo, entonces las plumas tendrán un ligero arco. El cuerpo del ave es relativamente grande. Y las plumas de la cola también van a ser más o menos grandes. Se trazan unas líneas de referencia para saber en qué dirección y con qué inclinación, qué proporción llevarán las plumas en el cuerpo. Las garras de las águilas son largas, puntiagudas. Para esto sí, necesariamente tenemos que trabajar con un portaminas, ya que nos dejará una línea muy, muy delgada, muy definida en todo momento. Gracias. 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 Con esto ya está representada a la más lejana. el pico puede oscurecerse bastante sobre todo en la punta. y aquí se puede hacer ya una línea muy muy marcada e ir degradando para ver el volumen. las plumas en la cabeza son pequeñas y entonces nos sigue sirviendo el portaminas para hacer una serie de manchas de un tamaño reducido. Gracias. Lo siento. Lo siento un poco menos. Lo siento muy contento. Encomendéi chaos le hemos hecho a lo الي d�� más lupa, ese es lo que le parece la vieja. a medida que avanzamos las plumas se vuelven un poco más grandes entonces volvemos a utilizar un lápiz suave para que nos permita manchas más amplias un lápiz gradado en B nos permite trazos más gruesos y nos va a ahorrar bastante tiempo y nos va a ahorrar bastante tiempo incluso para zonas más oscuras que llevan algunas pocas plumas claras podemos sombrear de manera general prácticamente todo y luego con una goma plástica o rígida podemos rescatar algunos puntos de luz en este momento ya estoy utilizando un trazo circular que nos va a servir para representar el plumaje más amplio del cuerpo podemos intensificar algunas áreas y dejar algunas otras en blanco o más claras esta parte del ala es cilíndrica entonces los trazos tienen que ser ligeramente curvos y se van a dirigir hacia un grupo reducido de plumas que podemos delimitar de esta manera vamos aожír másajos Vamos a probar Vamos a probar la inclinación del lápiz y el desgaste de la punta para hacer determinados efectos. Y las plumes externas van a ir más contrastadas, más definidas. Entonces, puede hacerse con un trazo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Lo importante es que no queden trazos cruzados y que no quede desordenado el trazo. Se puede girar constantemente la punta del lápiz para que en todo momento nos siga dando una línea definida. Porque sobre todo si es un lápiz suave se va a desgastar muy rápido. A medida que se van juntando las plumas pierden definición. Y entonces ya no es necesario marcar tanto una línea sino solo una sombra. Que se vaya integrando hacia adentro. Gracias. 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 oscurecemos la parte del vientre para darle profundidad y debemos tener mucho cuidado en la dirección que llevan los trazos porque debe verse un ritmo congruente en el plomaje y 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 aparentemente en un inicio los trazos pueden verse desordenados pero conforme vamos avanzando en el dibujo es recomendable alejarnos vernos verlo todo en conjunto y así nos vamos a dar cuenta si hay que hacer correcciones o desplazar algún objeto corregir aumentar disminuir etcétera y para detalles como las garras volvemos a utilizar el portaminas y 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 tecamos con el plumaje sólo las patas van a quedar descubiertas de plumas solo en los dedos todavía en esta fase se pueden hacer algunas correcciones en cuanto a la forma pero es recomendable tener ya más o menos el contorno definido desde los trazos iniciales para evitar tener que hacer correcciones que impliquen borrar o ensuciar nuestro dibujo entre los dedos se alcanza a ver un poco del plumaje de la otra pata agregando la textura en el último dedo y el plumaje a partir de esta zona se integra ya con los trazos que hicimos con el lápiz suave y si se desea se pueden retocar ya algunos contornos, hacer correcciones específicas y con la goma podemos eliminar cualquier anomalía, cualquier trazo que se nos haya fugado etcétera y a grandes rasgos así se dibuja un águila gracias a todos gracias 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 спасибо